Con el apoyo de la Alcaldía de Nueva Guinea, al servicio del pueblo y el club 4x4 local, se realizó la travesía extrema de más de 6 kilómetros por la trocha guinea vieja, finalizando en la comunidad La Esperancita. Está bonita, bonita, ya es la tercera vez que venimos a esta experiencia y para qué vale la pena hacer el viaje desde largo. Somos de Estelí, y para qué hacemos el gran esfuerzo de venir porque vale la pena el viaje. Eso ha sido súper, súper, adrenalina full, extremo, bárbaro. Para mí es primera vez, pero muy buena. Ya me habían contado porque aquí se hizo la centroamericana. Sí, 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 claro, ya me habían contado que era dura y sí es dura, pero ahí vamos. Pues que estamos disfrutando del evento e invitando a que siga participando mucha más gente. ¿Qué te parece? Gracias. ¿Qué te parece? Lindo, lindo, está bonito. La gente te gusta porque se han venido por acá. Está bonito todo el evento, gracias. Ahí vamos avanzando con una buena experiencia, conociendo por primera vez aquí. Lo que pasa es que yo soy nuevo, tengo dos años y la centroamericana cuando lo hicieron aquí, creo que fue hace tres años. Tres años, sí. Y no habíamos tenido la dicha de venir, pero está buena la gira. ¿Te habíamos hablado un poco de la gira aquí, cómo era? Pues nos habían dicho que era brava. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Así es, venimos a probar y a probar estos curvos, a ver cómo, qué tal funcionan aquí. El objetivo es promover el turismo rural comunitario. Organizadores del evento agradecen a los clubes, amantes al deporte extremo que nos visitaron, Tejino Tega, Esteli y otros departamentos. Con cámara de Jaime Martínez, Rubén Martínez, Multinoticias. ¡Gracias!